Alineas, ¿viste? ¡Se cayó un dinosaurio! Dinosaurio, ¿estás bien? No, pero véanlo en Facebook. Pero ahorita, en este momento, y como algunos ya estamos por salir de vacaciones, vamos a hacer un maratón con esta serie de Netflix, Peaky Blinders. Gran Bretaña vive la posguerra. Los soldados regresan, se acuñan nuevas revoluciones y nacen bandos criminales en una nación agitada. En Birmingham, una pandilla de gangsters callejeros asciende hasta convertirse en los reyes de la clase obrera. El primer episodio de Peaky Blinders se estrenó el 12 de septiembre de 2013 y hasta el momento lleva cinco temporadas transmitidas a través de Netflix, todas ellas protagonizadas por el irlandés Kylian Murphy. mismo que da vida a Thomas Shelby. ¿Qué vas a tener? Hay una guerra. Y uno de ustedes morirá. Pero ¿qué no puedo decir? Mr. Shelby, te has venido a mi atención. A Murphy lo hemos visto en películas como El Origen, 28 Días Después, Dunkerque, Anthropocene y la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan. ¿Por qué usan tanques preciosos cuando nos pueden pegar desde el aire como un pecho en un barril? Seguridad subconsciente. La serie ha sido criticada de manera exitosa por su cuidada ambientación y las actuaciones de su reparto, en el que destacan las participaciones de Tom Hardy y Sam Clapping. Incluso para la sexta temporada se dice que Brad Pitt podría ponerse una de las gorras de los Peaky Blinders. Pero si ustedes prefieren ir al cine esta semana, les recomendamos Jumanji, el siguiente nivel, protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca y Kevin Hart. El siguiente nivel continúa con las aventuras del fantástico mundo del juego Jumanji, donde nada es lo que parece. En esta ocasión, los jugadores vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí. Pero si tampoco son fans de Jumanji, entonces pueden ver este fin de semana, Esto no es Berlín, película dirigida por el mexicano Harry Sama. Ambientada en 1986, justo cuando sucede el Mundial de México. Esto no es Berlín, lleva ese título al intentar hacer una comparativa del movimiento cultural y artístico que se veía en la capital alemana en la década de los ochentas. ¿Qué película verán este fin de semana? No olviden que nos gustaría saber qué elección tomaron en los comentarios. Y mientras tanto nos despedimos desde la Filmoteca de Libre por Convicción Independiente de Hidalgo, no sin antes recordarles que todos los viernes nos pueden ver a través de este canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Sandy Franco, nos vemos hasta la próxima. ¡Corte y queda! Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.